¿Estás agripado? ¿Tienes dolor de cabeza o simplemente tienes niños en casa? Entonces, llevas a un sartén unas cuantas velas, al junto de un poco de Vic Vaporu, remueves y agregas unas hojitas de orégano poleo, remueves hasta derretir y que se unifiquen, y retira las hojitas y las mechas. Esto te ayudará a eliminar el resfriado, congestión nasal, el dolor de cabeza, la tos, el malestar general del cuerpo y el dolor de garganta. Mira lo fácil que es hacerlo. Solo tienes que encender las velas y ésta se encargará de hacer tu vida mucho más fácil. Otro truquito que debes saber es el siguiente siempre que se vaya la luz, ya que éste podría mantenerte a salvo a ti y a toda la familia y sacar de un gran apuro. Este truco es genial y tendrás una lámpara casera que alumbrar a toda tu familia, ya que todos sabemos lo difícil que es estar sin luz, y más cuando hay niños pequeños en la casa.